¿Cuenta? Ah, Joana Pérez, sí. Respecto de la cuenta, solamente que en cumplimiento de los acordados y solicitados por las comisiones mixtas, la Secretaría preparó documentos comparados con los proyectos aprobados por el Senado y la Cámara, efectivamente, más las propuestas presentadas en primer término por la Senadora Rincón y los diputados, la señora Pérez y el señor Naranjo. Y también en una última columna está la propuesta presentada por los senadores Durana y el senador Piu. También, dentro de una columna, pero más abajo, para que pudiera ser un texto en el cual todos pudieran trabajar con la propuesta del diputado Ori Barrera, que se refiere a un aspecto específico del proyecto. ¿En WhatsApp? Sí. En WhatsApp se envió dos comparados. ¿Cuál es el número de todos los parlamentarios? Sí, pero en WhatsApp usted envió dos comparados. ¿Cuál es el primero o el segundo? Lo que pasa es que, como estamos tratando, esto es una comisiones mixtas que están trabajando en forma conjunta y con el acuerdo de que se va a emitir un solo informe, porque más que mal es la misma materia. Entonces, en ese entendido, son dos comparados, pero con el mismo contenido. La única diferencia es que se altera. Por ejemplo, el que está en pantalla en este momento, el que está compartiendo Álvaro, es el que corresponde a la comisión mixta por las diferencias de la tramitación del proyecto iniciado a moción de los diputados. Entonces, la primera columna corresponde al proyecto aprobado por la Cámara, la segunda a las modificaciones introducidas por el Senado, rechazadas por la Cámara de Diputados, y después, como ya anuncié, en las otras columnas están las propuestas que hemos recibido. Y para tranquilidad de todo, tanto la Cámara como el Senado, todos sabemos, insistieron en su proyecto. Entonces, el contenido en definitiva es el mismo. Lo único que se altera es el orden, porque, bueno, un proyecto se originó en la Cámara y el otro se originó en el Senado. Nada más. Entonces, trabajemos con el proyecto que considera como, en primer lugar, el de la Cámara, para que todos tengamos el mismo comparado. Ya, perfecto. En el WhatsApp es el primero que enviaron, no el segundo. Claro. Entonces, para que todos tengamos nuestros computadores, la diferencia es que el de la Cámara tiene varios artículos y el de Senado es de artículo único. Claro, el de la Cámara domina el color amarillo y el de Senado es del color azul. Perfecto. Entonces, trabajemos con ese comparado para poder empezar ya a decidir. Ya. Presidente, ¿me permite? Sí, presidente. Presidente. Mire, a ver, presidente, lo que habíamos visto es que se rechazaron ambas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Bueno, y resulta que la senadora Rincón y los senadores Pérez y Naranjo hicieron una presentación y los senadores Durana y Puig hicieron otra presentación. Yo creo que en vez de trabajar lo de diputado que fue rechazado o lo del Senado que fue rechazado, deberíamos trabajar las indicaciones o de la senadora Rincón o de los senadores Durana y Puig para poder avanzar en un tema que nos va a unir porque lo otro nos divide. Yo cuando hice referencia que vamos a trabajar con el comparado que tiene primero el de la Cámara, es para que el comparado que tenemos en pantalla, el que va a mostrar Pedro con Álvaro, sea el mismo que tenemos nosotros en nuestros computadores, solo para efectos de que tengamos el mismo texto. Entonces, cuando hagamos referencia a la columna amarilla, a la columna naranja, a la columna azul, sea la misma. No es para que un proyecto tenga prevalencia por sobre los otros. Es solo para efectos prácticos. Como hay dos comparados, propuse que trabajáramos con el comparado que tiene en la primera columna el texto de la Cámara de Diputados de color amarillo, en la segunda columna de color celeste el texto del Senado, en la tercera columna de color gris el texto de la senadora Rincón, la diputada Pérez y el diputado Naranjo, y en la cuarta columna de color naranjo el texto de los senadores Durán y Piu. Presidente, en la tercera columna está también la propuesta del diputado Barrera, pero está al final. Perfecto. Que se refiere a una parte específica. Ya, no es el problema. No es el comparado de la propuesta que recibió ayer la comisión mixta respecto de Andes, porque consideramos que era una propuesta extra parlamentaria. Ya, perfecto. Eso no está que se pueda tener en consideración la reacción si fuera innecesaria o no. Sí. Pero obviamente no es una indicación que haya sido formalmente propuesta. Bueno, entonces empecemos con el análisis del texto. Yo creo que nosotros deberíamos, en primer lugar, ponernos de acuerdo respecto del periodo y vigencia de la ley. Y en segundo lugar, deberíamos ponernos de acuerdo respecto de los beneficiarios. Así es. Porque son dos pilares fundamentales del proyecto. Y después, ¿no? El proyecto ya debería montar a la regulación de los beneficios. Y deberíamos ponernos de acuerdo en los beneficios en el caso de las empresas que tienen monopolio natural. Y los beneficios respecto de telecomunicaciones que son de distinta naturaleza. Y después deberíamos ver las especificidades o excepciones o regulaciones específicas respecto de alguna de estas industrias que tuviera, por su naturaleza, alguna requerida de una regulación distinta. Entonces, propongo que partamos debatiendo respecto del plazo de vigencia de los beneficios. La alternativa de la propuesta por los diputados dice relación con la declaración de estado de catástrofe por el Presidente de la República. La de los senadores hace referencia a 90 días después de la publicación de la ley, haciéndose extensiva también 30 días antes. La propuesta de la senadora Rincón y los diputados Pérez y Naranjo hace referencia a tres meses de la declaración de estado de catástrofe hasta tres meses, perdón, desde la entrada en vigencia de la ley, que en verdad debería ser desde la publicación de la ley, creo yo, para ser más preciso, hasta 90 días después del cese del estado de catástrofe y la propuesta de los senadores Piu y Durana reiteran lo planteado por el Senado, que son 90 días de la publicación y 30 días antes. Entonces, podríamos ver ese... Primero, abramos el debate respecto de cuál va a ser el plazo de aplicación de la ley. Sobre eso ofrezco la palabra. A ver, presidente, si me permite. A ver, aquí yo... Estamos legislando de aquí para adelante, porque me imagino que la retractividad en la ley esta no corre. Y lo que hay en este momento es que se está terminando el estado de catástrofe, el primero, y las empresas ya han hecho excepciones y con el acuerdo del gobierno para no cortar los servicios básicos. Entonces, ¿qué va a pasar con esta ley? Si sale en, no sé, 20 días más, se promulga, 30, no sé. Estamos hablando de 90 días más. Estamos hablando de julio, agosto, septiembre, octubre. Y van a estar todavía la gente que ya, supuestamente, va a bajar, espero, Dios quiera, que va a bajar la curva de contagios, etcétera, etcétera. Y vamos a estar todavía nosotros aplicando esta ley. Yo no sé por qué esta ley era cuando partió el estado de catástrofe y ya hemos demorado tres meses y el estado de catástrofe terminó. Entonces, quiero colocar ese punto. ¿Cuándo va a ser la vigencia de esta ley? Porque va a colocar también un tremendo estado de catástrofe también en las empresas. Presidente. Sí, adelante. Perdón, está el señor. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, la ley lo que busca es dar precisión jurídica a un proceso que está en tránsito. El estado de catástrofe se puede renovar perfectamente, por lo tanto, no es un buen criterio fijar una ley en base a algo de lo que no se tiene certeza. Entonces, eso es lo primero que tenemos que despejar. No podemos asociarlo a un periodo que puede ser renovado y eso es algo que sabemos y, por lo tanto, no es una buena técnica legislativa para lo que queremos hacer asociarlo a eso. Lo segundo, tenemos que definir bien el periodo de aplicación entendiendo que ya las empresas han partido ofreciendo a las personas y hay una cantidad importante de familias que ya están usando esto. Y esto es básicamente para que eso quede considerado y también dentro de un plazo razonable. La idea es fijar límites de tal forma de que se pueda conocer exactamente cuál es el efecto que va a tener. Un límite desde el inicio hasta el término. Claros y precisos y no dependiendo de una situación particular que pueda cambiar en cualquier momento. David, pido la palabra al diputado Lavi, me parece, y después la senadora Rincón. Sí, gracias, presidente. Bueno, si bien nosotros nos enfrentamos no solamente a una crisis sanitaria, sino también a una crisis económica, y yo voy a tener bien en claro cuál era el espíritu de este proyecto, que en el fondo es no permitir que a la gente se le corten los subservicios básicos, ¿cierto?, especialmente mientras dura esta pandemia y mientras están confinados en sus hogares. En ese sentido, extender ese plazo mucho más allá, como lo señala la propuesta del diputado Naranjo, va a significar que las personas acumulen además una deuda muy grande que puede terminar siendo impagable a principios del próximo año. Estamos hablando de que se agregan ahora probablemente un nuevo estado de excepción, esto termina el 19 de junio, probablemente va a tener que alargarse, podría ser 90 días más, más los 90 días que señala la indicación, podríamos llegar hasta diciembre, ¿no? Eso significaría que las personas van a acumular una deuda de agua, de luz y de telefonía de 10 meses. Podríamos llegar a fin de año con una deuda a las personas promedio de unos 700.000 pesos, y eso me parece muy preocupante. Creo que más allá de la crisis económica que se va a generar, tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, de que las personas no se les corten sus servicios durante el tiempo que puedan estar confinadas en sus hogares, y tenemos que ver cómo, en el fondo, remitirnos a ese tiempo y no extenderlo mucho más allá. Eso, Presidente. Gracias. Senadora Rincón. ¿Gimena? Sí. Presidente, hemos estado trabajando el día de ayer, bueno, tuvimos una larga sesión para ver este tema, nosotros revisamos la propuesta del senador Piú y el senador Durana, yo tomé nota de todo lo que se dijo el día de ayer por los distintos miembros de la Comisión Mixta y de los ministros y subseretarios, y hemos estado trabajando el texto que nosotros habíamos presentado y que tienen ustedes ahí a la vista, y uno de los cambios es, y de acuerdo a lo que usted también había señalado, era recoger en esta parte lo que habían señalado a los senadores Piú y Durana. ¿Cuánto a la vigencia? Sí. Presidente. Presidente. Diputado Naranjo, adelante. A ver, yo creo que tenemos que situarnos en la real situación que estamos, es decir, hoy día, hoy día, antes que se publique esta ley, antes que se publique esta ley, reitero, ya la gente tiene problemas de pago. En el mes de abril no ha podido pagar, en el mes de mayo no ha podido pagar, y en el mes de junio tampoco ha podido pagar. Entonces, no tiene sentido hacer una ley que no incluya lo que está viviendo hoy día la gente. Hoy día no puede pagar. No después de 90 días de que se publique esta ley. Entonces, al final... No, 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 no. Jaime, efectivamente, hoy día no puede pagar, hoy día tiene mora, y lo que dice más abajo, es que hay que revisarlo completo, recogiendo lo que se dijo ayer, es que rige desde que se publique por 90 días. Se pueden acoger todos los que tengan deuda, hacia atrás, obviamente, porque tienen que regularizar su deuda, ¿ya? Y dice también el texto que la ley podrá renovarse de mantenerse la situación en la que estamos hoy día. O sea, se ponen todos los escenarios, tal como tú señalas, que pasa con las personas que tienen deuda, y que pasa si esto se prolonga. Pero, ¿desde cuándo? Desde... O sea, ¿por cuánto tiempo? Por 90 días desde que se publique la ley. Y se recoge, obviamente, a todos los que están en mora para estos efectos. ¿Está claro el texto que tengo? Esto aquí, yo. Es que no sé si tienes la última propuesta que trabajaron nuestros equipos. A mí me llegó hace unos minutos. Ya, ya. Es que esa es la que no tengo aquí. Ya, ok. Oye, yo también tengo el mismo problema que tú. Y yo no sé si, presidente, podemos suspender 10 minutos para poder revisar esto y retomamos. De acuerdo, presidente. Tengo que suspender y hacer circular el documento para tomar... Exacto. Por el tema de fondo. Uno de los textos que en algún momento se aprobó, porque el texto original del Senado era 90 para adelante y 30 para atrás. Ahora hay un debate sobre los 30 para atrás. Pero uno de los textos que se aprobó era que era 90 días para adelante, pero que las personas con deuda, hasta un límite, no era si tenían una deuda de 40 millones de pesos, obviamente no era lo mismo, que una familia que tiene una deuda acumulada por varios meses, hasta un límite, esas personas podían repactar en las mismas condiciones su deuda. Así es. Ese fue uno de los textos que se aprobó, me parece, que en el proyecto del Senado. Del Senado, sí. Lo que dice la Senadora Mencones, 30 días hacia atrás. Eran 10 UF para el caso... ¿10 UF puede ser o 10? No se está en UF o UTM, podríamos revisar el texto. Pero eran 10 UF. Perdón. ¿Presidente, por qué no se pende? Ya, 10 UF para las eléctricas y 5 para gas y agua. Entonces, la persona que tiene una deuda equivalente para anterior, la podía repactar en las mismas condiciones. Entonces, esto resuelve el debate respecto de la retroactividad de la ley, porque nos estamos diciendo que el corte tal y opere, digamos, para un tiempo anterior, es evidente que los cortes hasta ahora no se han producido, en la mayoría de los casos, pero esas personas sí tienen deuda porque no han podido pagar. Entonces, se establece un plazo para adelante, de 90 días, y se puede repactar en las mismas condiciones la deuda hasta el límite de 3 UF, en el caso de la ley, que es un UF en los otros dos. Es una alternativa conforme a lo que planteó la Senadora Mencones. Entonces, nos hacemos cargo de la deuda existente, pero esta ley rige para el futuro. ¿Estamos? Sí, es el inciso segundo del proyecto aprobado por el Senado. ¿Perdón? ¿Preciente? Es el inciso segundo del proyecto aprobado por el Senado y que está replicado también en la indicación de los senadores de Pío y Durán. Perfecto. ¿Preciente? ¿Me da la palabra? ¿Perdad Pérez? Sí, bueno, saludar a cada uno. Había tenido algunos problemas con el micrófono. Eso estaba explicando porque no lo escuchaba, pero tuve que reiniciar. Miren, nosotros hemos trabajado efectivamente con el diputado Naranjo, la diputada Jimena Rincón, o Sandón. Senadora Rincón. Perdón, senadora. Disculpen. A veces también me dicen senadora, pero por enredo. Miren, lo que quería explicarles era que, y un poco validar lo que pedía la senadora Rincón si podemos posponer porque efectivamente tenemos un texto que probablemente, inclusive, nos ahorre tiempo porque hemos recogido gruesamente los temas que se han puesto acá. Entonces, si usted nos da diez minutos para que desde la Secretaría puedan distribuirlo, porque creo que puede ahorrar esto de que vamos proyecto a proyecto y tengamos cuatro textos que revisar. Ya, si lo tiene bien presidente, diez minutos para que lo puedan subir también al comparado. De acuerdo, quince minutos, por favor. Senadora, está abierto aquí. Me permite. Me parece. Quince minutos, diputada. Quince minutos. Presidente, que nos hagan llegar el texto y entonces lo entendemos que sería como una propuesta que sustituye la anterior. Entonces, el nuevo texto lo vamos a poner acá en vez de este otro. Perfecto. Gracias. Gracias. Ok. Supendemos hasta las diez y cuarto, entonces. Gracias. Gracias, presidente. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.